Hola, probando. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentando. Mi nombre es Laura Marrero, trabajo para Proesca, Departamento de Captación de Inversiones para Canarias. Para quien no nos conozca, Proesca es una empresa pública que está adscrita a la presidencia del Gobierno de Canarias. Y tenemos como principal misión la internacionalización de la economía canaria y la captación de inversiones en sectores estratégicos para las islas. Me gustaría poner un poquito en contexto Canarias, para que nos conozcan un poco más, dando algunas cifras. En Canarias hay 2,2 millones de habitantes, tenemos un 13% de expatriados viviendo en las islas. Hay 16 millones de turistas visitándonos en los datos del último año y crecemos a un PIB del 4%, cifras bastante altas y que nos dan una idea de lo que nos podemos encontrar en el mercado local. Para saber por qué Canarias es el destino perfecto para todas las empresas de base tecnológica, vamos a englobar diferentes aspectos, ecosistema, talento, financiación, etc. Y queremos empezar hablando del ecosistema. Canarias es un sitio ideal donde pueden encontrar ecosistema todas las startups o empresas de base tecnológica que así lo deseen. Damos soporte personalizado a todas las empresas de base tecnológica y actuamos en coordinación entre diferentes organismos. Todos estamos apoyando, tenemos una misión muy clara y lo hacemos a través de programas de talento, a través de programas de aceleración, programas de innovación abierta. Existe una red de inversores, una red de business angels en las islas. Por pertenecer a la Unión Europea, por supuesto, contamos con fondos europeos que apoyan exclusivamente y enfocado a las startups. Ya hay más de mil establecidas en el territorio y trabajamos dándole apoyo para que se internacionalicen. Nos troblemos un poco de Canarias hacia el mundo. Desde aquí puedes ofrecer tus bienes y servicios a cualquier parte del mundo. Para ello, como comentaba, trabajamos en concordancia diferentes organismos, como la Zona Especial Canaria, mi compañera Eva, que en un momento se presentará. Existen tres parques tecnológicos también en Canarias. Hay seis universidades, dos de las cuales son públicas. Tenemos centros de investigación públicos, el ITER, PLOCAM, el IAC, el ITC y las cámaras de comercio. Otro de los factores que ponen de manifiesto la importancia de Canarias como destino para startups es que según el índice de Startup Link, tanto Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife han avanzado en el ranking nacional y se han posicionado en los lugares 6 y 7 de preferencia, de destino para el establecimiento de empresas tecnológicas en el pasado año, en 2023. Y a nivel global estamos en las posiciones 340 y 370. Parecen números altos, pero el mundo es muy grande y hay muchísimas ciudades. Si nos centramos un poquito en el mundo tecnológico, hemos estudiado que vamos hacia unas tendencias claras, unas verticales que están cobrando más fuerza en cuanto a implantación en Canarias y son sobre todo las de marketing digital, microchips, videojuegos, aplicaciones en el sector tech, sobre todo para puertos, para turismo y para el manejo de agua. Y el desarrollo de software. A continuación haremos especial mención en la vertical de I más D, porque como pueden ver en esta diapositiva, en los últimos años, desde 2019, hemos visto un crecimiento exponencial de un 235%. Y esto es un reflejo, aquí se ve que las medidas que está tomando el gobierno para incentivar este tipo de acciones están teniendo sus frutos. Hemos pasado en 2019 de tener unos 140 registros de actividad I más D a tener en 2022 unos 470 aproximadamente. financiación es otro de los bloques claves que nos interesa a todas las empresas. Y aquí comentar que hay muchas alternativas para que cualquier empresa de base tecnológica consiga una financiación adicional en Canarias y así poder destinar más recursos a crecer, no solo al día a día de tu actividad. Aquí, Eva, te cedo la palabra. Bueno, pues encantada de estar aquí para comentarles un poquito la fiscalidad a Canarias. Yo soy Eva Sainero, soy técnico de la zona especial Canaria, un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, y nos encargamos de gestionar una de las herramientas más potentes, podemos decir, que existe en la Unión Europea, desde el punto de vista de la fiscalidad, que es la FEC. Aquí ven un 4%. Este es el tipo impositivo que se pueden aplicar las empresas. Bueno, estamos hablando de, o centrados en startups y en empresas de base tecnológica, pero cierto es que el abanico de posibilidades para desarrollar modelos de negocio en Canarias es muy amplio dentro de este régimen, y ese es el tipo impositivo que se pueden aplicar las empresas que se quieran establecer en Canarias, con una serie de requisitos que ahora voy a comentar. Digo que es la herramienta más potente, o el incentivo más potente, porque en Europa, por lo menos, no existe ninguna región con un tipo impositivo tan bajo, y añado la coletilla con plena seguridad jurídica, que esto para una empresa es muy importante. No somos un paraíso fiscal, y esto es una herramienta totalmente respaldada. Fue aprobada por la Unión Europea en el año 2000. A fecha de hoy tenemos alrededor de 850 empresas inscritas, que han creado alrededor de unos 11.000 puestos de trabajo en Canarias. Y, bueno, la coletilla de seguridad jurídica me parece muy importante por eso, porque es una herramienta plenamente respaldada por la Comisión Europea. Digamos que este es el incentivo principal que ofrece la zona especial canaria, pero también permite, si por ejemplo una… A ver, junto con Prodesca, una de nuestras principales funciones es la promoción, es la atracción de inversión a Canarias. No pretendemos que las empresas se deslocalicen. O sea, si yo tengo una empresa o una matriz en una región, en Europa o en un tercer país, no vamos a que se deslocalice, pero sí que hay empresas que están en fase de expansión, que quieren buscar nuevas alternativas, nuevos mercados, y siempre tienen la opción de abrir filiales sucursales. Entonces, todas las filiales que aperturen en Canarias se acojan al incentivo, podrán enviar sus dividendos a sus matrices, exentas de retención de aquel cero. Bueno, además la SEC es compatible. Canarias tiene un régimen económico y fiscal diferente, ¿vale? La SEC es una de las patas de ese régimen, ¿no? Que no voy a entrar ahora a explicar todos los incentivos que tiene, porque tiene ese régimen precisamente porque es una región ultraperiférica. A lo que sí quiero hacer mención es a la plena compatibilidad de la SEC con el resto de incentivos fiscales. Y para empresas de I+, D o innovación tecnológica, existen las deducciones que ya existen en península, las conocerán, pero que en Canarias las deducciones por I+, D más I, T son más altas, ¿vale? Se pueden aplicar en innovación tecnológica una deducción de hasta un 45%. Ay, perdón. No sé si no me hagan repetirlo otra vez todo. Si hay algo que no han escuchado, me dicen y lo vuelvo a decir. Vale. A mí se me cae. ¿Se me oye bien? Sí. Es que se cae con la sola. Vale. Y bueno, luego tienen el 21% de deducción en formación profesional, o sea, en formación personal, a la que estamos apostando mucho, y es uno de los hitos principales de la SEC, que es la creación de talento, ¿vale? La creación de empleo cualificado, y estamos apostando mucho por la creación, por la... A mí no me gusta la palabra retención, porque parece que tienes ahí secuestrados a los trabajadores, pero sí me gusta la palabra fidelización, es decir, darle motivos a los trabajadores para que se queden en Canarias, y no solamente motivos económicos, sino motivos de muchas otras clases. Aquí se vive muy bien. Lo hice, bueno, veréis por mi acento, que yo no soy canaria, pero yo 20 años viviendo aquí y doy... Sí, ya soy canaria, soy medio canaria, pero bueno, doy fe de que se vive muy bien, la calidad de vida es óptima, y además cada vez, gracias a esos 16 millones de turistas que comentaba Laura, cada vez tenemos más conexiones directas en Europa, e incluso con Estados Unidos, que tenemos ahora un vuelo directo a Nueva York. Solamente una cosita más relacionada con la SEC, no hay trampas, ¿vale? Os decía antes que la SEC ofrece plena seguridad jurídica a las empresas, lógicamente las empresas se pueden aplicar esos beneficios fiscales, pero a cambio tienen que contribuir al desarrollo económico y fiscal de Canarias, que es el objetivo principal de la SEC, ayudar a la contribución de la economía de Canarias. ¿Y cómo se contribuye? Bueno, pues vuelvo al tema del talento, fundamentalmente creando empleo, ¿vale? Tienen que crear un mínimo de puestos de empleo, tienen que crear inversión en Canarias, y, bueno, es un incentivo basado en sustancia, por lo tanto, la actividad que presten las entidades en Canarias tiene que ser una actividad de verdad, ¿vale? Prestada aquí o prestada de Canarias hacia el mundo, no quiere decir que sus clientes se tengan que estar en Canarias, sino que son muy bienvenidas las empresas que además posicionan Canarias en el mapa y prestan sus servicios o venden sus mercancías a nivel internacional. Y, ya por último, decir que quien quiera acogerse al incentivo, bueno, pues contacta con nosotros, es un procedimiento administrativo. Vuelvo a la seguridad jurídica, comentaba antes, van a tener una autorización administrativa, todo esto pasa por un procedimiento administrativo validado por un consejo rector y es un procedimiento muy sencillo con burocracia cero. No sé si tiene alguna pregunta de la fiscalía, porque ya creo que cambiamos de tercio, si no luego vamos a estar por aquí. ¿Cómo funcionaría si, por ejemplo, tienes ya una empresa funcionando en el Intra, por ejemplo, y dices, me voy a abrir una sede en Canarias? O sea, ¿cuál sería el procedimiento y cuál sería los beneficios, ¿no? Para poder aplicar, simplemente tienen que presentar una solicitud de autorización previa, en Argot, Startupero, o presentar un business plan, ¿vale? O sea, es decir, yo presento, le cuento a la C qué es lo que voy a hacer, ¿vale? Este va a ser mi modelo de negocio, me comprometo a tener tantos empleados, antes no he hablado de números para no andar mucho en detalle, pero bueno, hay que crear mínimo cinco puestos de empleo si nos vamos a Isla Capitalina y tres si nos vamos a Isla No Capitalina. En este modelo de negocio voy a contar un poco lo que estoy haciendo con una previsión de números, tantos beneficios espero, voy a hacer tanta inversión y muy importante también, se va a tener que acreditar la solvencia técnica y económica de los socios promotores y contar cómo creo que mi proyecto va a contribuir al desarrollo económico y social de Canarias. Eso es un incentivo al que se puede aplicar de manera continua, ¿vale? Porque comisión técnica y consejo rector, que es el órgano que rige el consorcio y que es quien autoriza o no, en función, pero bueno, tengo que decirles que el porcentaje de autorizaciones es muy alto, pero necesitamos los técnicos también para depurar los proyectos y ayudarles. Entonces, bueno, se puede aplicar en cualquier momento, el único mes en el que no hay consejos es en agosto, ¿vale? Pero que esto no es como una subvención de si me vence el 20 de junio, no tengo los papeles, pueden aplicar en cualquier momento. Una vez se les concede la autorización previa, para lo cual hay un plazo máximo de dos meses, pero que no se suele agotar, se solicita, bueno, ya se puede constituir la sociedad, fíjense que en este primer paso es simplemente un proyecto, no hay que tener nada constituido ni contratar al personal ni demás, simplemente es presentar mi proyecto. Una vez tengo la autorización, ahí ya sí hay que constituir la sociedad y presentar esa sociedad para inscribirla en el ROECEC, que es, bueno, pues como cuando presento mi sociedad en el mercantil, pues se va a otorgar una resolución de inscripción con un número de asiento y se incorpora a un registro público. Y a partir del momento en que se les notifique la inscripción, ya son entidades FEC y ya pueden empezar a operar. Y a partir de ahí se les empezará a computar el plazo para el cumplimiento de los requisitos de creación de empleo y de inversión. Es un procedimiento muy sencillo que en cuestión de mes y medio se puede sustanciar perfectamente, también contando con los plazos de notaria y demás. Ahí tengo una pregunta que viene a partir de ahí. ¿Qué pasaría si no se cumplen con los requisitos? Buena pregunta. ¿Con lo que hace que se inicia el proceso, ¿vamos a tener un proceso de trabajo? ¿O por ahí no está...? Bueno, si puede partar en el negocio, y al final nos resulta que está en el trabajo y no cubre con los requisitos. Vale, pues sí, esa es buena pregunta, porque de hecho nos la hacen bastante, es decir, empresas que dicen, oye, mira, he tenido que prescindir de un trabajador, o se me ha ido... Porque la creación del empleo es al inicio y en plazo de seis meses, para yo crear mis cinco puestos de empleo, por ejemplo, y luego hay que mantener ese empleo, ¿vale? No es que tenga que crear todos los años cinco, creo cinco y luego anualmente mantengo un promedio de cinco. Y con la inversión lo mismo, creo mi inversión inicial, que es de 100.000 euros en dos años, abro paréntesis, para las empresas tecnológicas, desde el año 2002, se pueden eximir de esa inversión, siempre y cuando en lugar de cinco puestos, o tres puestos, creen seis o creen cuatro, ¿vale? Un puesto de empleo más, y no tengo que crear inversión. Entonces, pero si en algún momento dado, tengo que prescindir un trabajador, se me va, bueno, motivo X, no mantengo ese promedio, pueden comunicarnos la inaplicación de los beneficios fiscales, lo que nosotros llamamos informalmente la suspensión. Por ejemplo, una empresa que tramita en la comisión técnica al consejo rector de junio, se tramita todo el procedimiento y se inscribe el 1 de septiembre. Desde el 1 de septiembre, cuenta seis meses para crear esos cinco puestos de empleo. Los crea, ¿vale? Perfecto. Pero resulta que llega en el año 2026, y se le va a un trabajador, lo tiene que prescindir de dos, y el promedio a 31 de diciembre le ha bajado a menos de cinco. Tendría que comunicarnos que para el año 2026 no ha cumplido con los requisitos, y por tanto, este año, no va a poder aplicarse los beneficios fiscales. Pero en ningún momento, siempre y cuando se haya comunicado esa suspensión y no se han aplicado los beneficios, no va a haber procedimiento sancionador. Es muy importante que lo comuniquen, ¿vale? Aunque no se apliquen, si en algún momento dado no se aplica el beneficio, pero que nos lo comuniquen, porque nosotros, si no tenemos comunicación, no sabemos, no gestionamos el impuesto, es la agencia tributaria. Entonces, es importante la comunicación, pero tendrían esa salvaguarda. ¿Vale? Sí. Son varias cosas personales, que sí que hemos entendido que es de lo que existe. ¿Es de lo que tenemos? ¿Es de algún techo? ¿Existe alguna incompatibilidad con algún momento de que se le da? ¿Es de alguna línea de que se está vinculada a un momento de que se le da? No, no. O sea, con el resto de incentivos del REF hay compatibilidad. Como comentaba antes, bueno, me he centrado en las deducciones por I+, D+, IT, pero hay otros incentivos del REF que también son compatibles con la SEC y en general, bueno, hay un techo, pero normalmente que es por la acumulación de ayudas que no se suele ni alcanzar, les puede hacer llegar el cuadro. Pero bueno, es un techo bastante alto y además que por la creación de empleo ese techo va subiendo, a partir del cual, si superas ese techo, te aplicas el tipo general, pero por cada puesto de empleo vas incrementando en 500.000 euros hasta que creas 50 puestos de empleo y ese techo desaparece. Vale, pero en términos generales y por supuesto, bonificaciones, subvenciones, financiación de la inversión, bueno, con lo que ustedes quieran, no hay incompatibilidad, es totalmente compatible. Pues justo en enero de este año se aprobó la indefinición de la SEC. Hasta el año pasado era prorrogable cada ocho años, de ahí, bueno, pues había que someterlo a revisión por parte de la Comisión Europea, pero ya es indefinido. ¿No hay más preguntas? Pues nada, seguimos con el talentón. Seguimos entonces, hablando un poquito de talento, que sabemos que actualmente es un reto para todas las empresas conseguir captar y retener o fidelizar, como bien decía Eva, a personal hoy en día, en Canarias, hay profesionales altamente, ay, micro. Ay, perdón. Me lo quería grabar, vamos. No, no, no. No, no sé. Es lo único que no tenemos coordinado. No. Bueno, repito que era poquito, que talento es clave para, es un reto, ¿no?, para todas las empresas hoy en día conseguir, pues eso, captarlo, fidelizarlo y podemos asegurar que en Canarias existe una masa de profesionales cualificados que pueden ayudar a todas las empresas a alcanzar el éxito y los objetivos que se planteen. Hemos hecho un sondeo y hemos detectado que contamos con alrededor de 2.000 potenciales CTOs, 5.000 CEOs y aproximadamente 1.000 CMOs. Además, hay unos 7.500 estudiantes universitarios que optan por la rama de STEM y todos los años salen 1.000 licenciados o graduados en programas de formación STEM también, además de contar con lo que ya nombraba antes, con seis universidades públicas que todas ellas contemplan formaciones de este tipo, ¿no?, de carácter tecnológico. ¿Algo? ¿Puedo hacer, perdón, Laura, una enseña de interrumpción? Sí, lo voy a dejar en la mano para que no se me olvide. Vale. Es que me parece interesante sumar a esto, bueno, como sabrán el año que viene, la FP Dual va a ser obligatoria y nosotros estamos apostando mucho también por la FP Dual, por todos estos jóvenes que se van a una formación profesional. Aquí en Tenerife tenemos un centro de formación profesional que logró un premio a la excelencia, ha sido el único en toda España, está formando a jóvenes en el sector de videojuegos, pero, bueno, como eso, pues creo que, o sea, que consideramos que esto va a ir encrechendo y, bueno, aparte de los graduados que son muy importantes, también que sepan que los centros de FP también están apostando por incorporar, bueno, no, por incorporar, es decir, lo contrario, porque sus estudiantes se incorporen a las empresas y que también hay que tomarlos en cuenta porque, bueno, son jóvenes con mucho conocimiento, poca experiencia que las empresas pueden formar y es una manera también de fidelizar trabajadores, ¿no?, haciendo lo que les gusta en un entorno que les gusta y para la empresa también contar con alguien que han conocido desde cero y que han salido de un centro que saben que acredita los conocimientos que tiene. Vale, otra cosa a tener en cuenta es que en Canarias a diferencia de otras regiones del territorio nacional se ha hecho también un análisis a través de Randstad y se ha detectado que los empleados en Canarias tienen una menor rotación laboral que en otras regiones, solo estamos por detrás de País Vasco y de la comunidad valenciana. Esta rotación en Canarias es solamente de un 13,6%, ¿no? Los empleados entran en las empresas y se quedan por lo general. Hay poquita rotación, no pasa como en otras grandes ciudades que contratas a alguien y te encanta y a los seis meses se va, a los tres meses se va y tienes que volver a empezar a formar, a contratar, etc. Nos enfocamos en educar, en crear talento tecnológico, no solamente FP y no solamente universidades y demás, también hay programas a los que se apunta mucha gente y esto tiene que ver también algo con el reciclaje de profesiones. Tenemos, por ejemplo, a Rebut Academy, Talentum, Fundación Sergio Alonso, la Fundación Mafre. Estos son algunos ejemplos de instituciones, organismos, empresas que están centrando sus esfuerzos y recursos en formar talento tecnológico para incorporarlo al mercado laboral e inyectarlo y que así se pueda satisfacer pues esta demanda que hay de personal. Ya dio antes unas pinceladas Eva sobre la conectividad. Canarias es una de las regiones mejor conectadas del mundo y no lo decimos nosotros porque estemos aquí. En 2023 en el Roots Award de Europa se dijo que Canarias es uno de esos lugares mejor conectados del mundo. Tenemos 731 conexiones operadas por 53 aerolíneas distintas en 147 aeropuertos. Esto pues en principio gracias al gran turismo que recibimos y de esto nos beneficiamos todas las empresas y todos los trabajadores que necesitamos conexiones rápidas y diarias. Todos los días hay vuelos y conexiones diarias con las principales ciudades europeas incluso con Nueva York y la costa oeste de África ¿no? Madrid Londres Frankfurt Barcelona Estocolmo Oslo pues son algunos de los puntos que tienen varias conexiones al día. A veces es más fácil aunque estemos alejados llegar desde aquí a Berlín que si estás en cualquier ciudad de península y tienes que coger un ave para el aeropuerto luego el avión no sé tenemos mucha variedad y gracias a eso pues también nos eligen muchas empresas. A veces preocupa la conexión a internet y nos preguntan comentar que es totalmente fiable tiene una gran calidad tenemos conexión intercontinental a través del cable submarino esto hace que no haya ningún problema cada vez menos gente se lo plantea pero lo decimos por si acaso y nuestro uso horario que puede preocupar pues nada estamos en el GTM0 mismo mismo horario que en Reino Unido una hora menos que en península Francia Alemania cuatro o cinco horas de diferencia con países de Estados Unidos con perdón con Estados Unidos de la costa este y bueno en este sentido no hay duda que estamos muy bien conectados a pesar de que seamos islas y estemos un poquito más retirados por último y no menos importante y esto también lo estamos relacionando mucho mucho con el talento en Canarias hay una gran calidad de vida esto lo sabemos quienes hemos dado el salto y viven aquí o quienes somos de aquí quienes nos visitan etcétera es un lugar perfecto para vivir tenemos temperaturas estables durante todo el año un clima suave cuya media es de 22 grados anual no hay veranos muy calurosos ni inviernos muy fríos y las horas de luz anuales son 4.800 de media esto también es una gran diferencia con respecto a otros países que tienen anocheceantes quien ha vivido por ahí pues sabe un poquito de lo que hablamos puedes salir del trabajo y disfrutar de tu tiempo libre irte a la playa irte a hacer alguna actividad al aire libre lo que sea y eso los trabajadores lo aprecian no es un incentivo es un plus que tú como empresa puedes ofrecer a tus empleados también hemos visto que tanto las palmas de gran canaria como santa cruz de tenerife han quedado entre los 10 primeros destinos en el ranking mundial para trabajadores en remoto nos tienen muy bien valorados y como ejemplo hemos cogido estos dos indicadores seguridad nos dan un 9 de 10 y el coste de vida un 8 sobre 10 por último para aquellas empresas que decidan dar el salto a lo que les animamos y vengan con familia que sepan que tenemos 39 colegios internacionales está el alemán el británico el francés el americano ahí las clases se dan en los idiomas respectivos de cada centro y también hay colegios bilingües donde se comparte la enseñanza mitad en español mitad en inglés dato también a tener en cuenta si vienen con familia y nada más no sé si querías añadir algo que estaríamos encantados de ampliarles información ponerles en contacto con otras instituciones si así lo lo necesitan conocer un poquito cada caso en particular para personalizar ese soporte y nos pueden escribir en el caso de Proesca al correo que ven en pantalla invest arroba proesca punto es bueno yo voy a estar por aquí quien quien quiera ampliar un poquito más de la CEC o tal me contactamos ahora personalmente por Linkedin o nos damos los datos vale y como dice Laura nos gustaría conocer un poquito más en detalle los casos personales de cada uno profesionales de cada uno y que perfiles hay que modelos de negocio hay y demás pues nada una cuestión si si alguien tiene alguna cuestión y lo cogeremos para moverlo si no está todo muy claro no y como dicen va hay la posibilidad hay la posibilidad ahora de de ampliar información ya a nivel más de detalle con ellas así que pues nada démosle un aplauso y muchísimas gracias Eva y Laura por la presentación perfecto pues paramos